Esto que es organizado por la Sociedad Rural de Hernando y que tiene el oficio de la Municipalidad y aparte de todo eso, digamos, viene enmarcado dentro de lo que son los proyectos que se vienen trabajando dentro del Ministerio de Agricultura con esto de las buenas prácticas agrícolas. Así que estoy acá acompañada del ingeniero agrónomo Guillermo Bustamante como así también del Vicepresidente de la Sociedad Rural de Hernando para poder comentar en primer lugar, aparte que lógicamente estamos invitando también para comentarle a la gente en qué va a consistir esta capacitación. Sí, la verdad que esto es algo muy bueno para la Sociedad Rural es muy importante que el Ministerio de Agricultura haya confiado en nosotros para organizar algo tan importante así que la verdad que eso nos sentimos gratificados y doblemente gratificados porque al conversar con el intendente local de esta jornada que podemos llegar a organizar él nos abrió las puertas en seguida del municipio así que la verdad que muy agradecidos por la confianza tanto del gobierno de Córdoba como del intendente de Hernando para organizar esta jornada así que bueno, doblemente agradecidos. Buenísimo, vamos a contar un poco de los temas que se van a estar tratando en esta jornada de capacitación, primero a quienes están convocando para que participen y en qué consiste, cuáles son los temas que se van a estar abordando también. Sí, esto de las buenas prácticas, esto nació este año por parte del Ministerio en el cual los productores agropecuarios van a tener que realizar ciertas actividades por las cuales van a recibir algunos premios que bueno, van a tener que ir a la jornada para entenderse bien cómo funciona va a estar el Secretario de Agricultura presentando las buenas prácticas, la jornada y va a explicar bien cómo funciona la página, cómo se puede inscribir, cómo pueden intercambiar cosas con la página y yo siempre digo que los productores agropecuarios ya están realizando muchas de estas buenas prácticas en sus campos y en realidad no saben, no se dan cuenta pero las están haciendo, entonces simplemente por ahí trasladar estas prácticas que ya están realizando a un papel, a un sistema e incorporarlo a esta página de buenas prácticas agrícolas que tiene el Ministerio de Agricultura, entonces el Secretario de Agricultura va a estar representando lo que es la página, cuántos molines, cuántos molines, y después esto cuenta de varios módulos porque cada una de las actividades tiene diferentes premios o puntuaciones, uno de estos módulos es asociativismo, asociativismo es uno de los módulos, sería el primero, el primero, que va a estar, siempre se busca en cada uno de estos módulos, digamos gente que sea muy referente a nivel provincial de lo que es el asociativismo o lo que son los planes prediales, ingenieros locales o técnicos locales que estén haciendo esto y productores locales, entonces de esa manera uno plantea lo que se realiza o lo que intenta el gobierno de provincia explicar lo que son las buenas prácticas o enmarcarnos dentro de eso los técnicos, cómo está trabajando el productor y más específicamente el productor que está haciendo, por eso yo siempre digo porque he estado participando en varias jornadas de buenas prácticas a nivel provincial y cuando uno escucha a los productores le están haciendo muchas cosas, entonces no le va a ser complicado entrar en este sistema así que es muy importante que estén participando. Lo que es asociativismo va a estar David Rubín, David Rubín es coordinador de los grupos CREA del Norte de Córdoba, estuvo trabajando en su comienzo en cambio rural que también es otra forma de asociativismo, están los cambios rural que vienen del INTA, las regionales de apreciar y los grupos CREA, que son de ACREA. David está coordinando, es un coaching que se dedica a buscar los objetivos de los grupos CREA, a planificar hacia el futuro, así que es un técnico muy capacitado para esto, también estuvo trabajando muchos años en la sociedad rural de Callos María, con lo cual creo que es un buen valor para que tengamos aquí en Hernando. Como miembro de los grupos CREA tenemos Víctor Costa, que está asociado al grupo CREA de Carnarillo, aquí en el sur de Córdoba, realmente eso es algo que tenemos que trabajar mucho desde Hernando, porque no tenemos regional de Brasil, no tenemos grupos CREA y no tenemos cambio rural, entonces es algo que tenemos que trabajar, es una falencia que tenemos, nos hacemos cargo. Hay que reconocer, hay que reconocer, si bien la sociedad rural es una forma de asociativismo, las cooperativas es otra forma de asociativismo, los consorcios camineros, los consorcios canaleros son, digamos, formas de asociativismo, pero asociativismo productivo no tenemos. No tenemos asociativismo productivo, así que vamos a seguir, ya vamos a hablar también con Guillermo y hablamos también del módulo plan predial, estaba viendo acá otro de los destacados, módulo rotación de cultivos y módulo plan ganadero, ¿sí? Así que son cuatro módulos, o sea que va a ser intensa y intensiva la jornada, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, y cada una de las cosas, de las actividades que uno va desarrollando en el campo, o fuera del campo, como es esto, va a ir sumando puntos, y por cada una de estas actividades que uno va desarrollando, después tiene unos beneficios económicos, pueden considerarse importantes o no, pero son beneficios del fin, porque, bueno, el gobierno corto cree que hay que premiar quienes trabajan bien, entonces esto es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la ley 9164? Protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria, del patrimonio de terceros, de los daños que pudiesen ocasionarse por el uso contrario a la ley, es decir, en función de eso es que se está trabajando también para poder ir mejorando permanentemente y también adecuándolo a los nuevos tiempos, porque, digamos, la capacitación es fundamental en tiempos donde la tecnología va avanzando y las maneras de trabajar se van transformando también. Sí, totalmente, uno tiene que ser amigable con el medio ambiente, yo creo que ha venido un cambio de paradigma muy importante de lo que es la producción, y esto viene de la demanda de los consumidores, entonces creo que como productores tenemos que darnos cuenta que ya no es más que nosotros somos en el campo, sino que hoy hay una interacción muy importante, unida y vuelta con el consumidor y nosotros como productor de productos alimenticios y otra forma y otro servicio, entonces creo que esto hace que uno tenga que hacerlo de otra forma, de otra manera y acercarse de otra manera, y esto de producir en forma amigable y con el medio ambiente creo que va hacia algo más sustentable, la producción sustentable que tenemos que realizar en nuestros predios, y esto creo que es importante, ¿sí? Y sostenible, ¿no? Porque hoy la generación, estamos pusiendo por esta generación y tenemos que pensar en la que viene. Claro, sí, sí, sí. Esa es la práctica, es sostenible y sostenible. Quien innovó en esto es apreciable, con su cultura certificada. Hoy por hoy desde los consumidores europeos se hace una trazabilidad de los alimentos, entonces hoy la mayoría de las materias primas que salen de Argentina están en la carne de cerdo, están en los huevos, están en los pollos, están en el ganado, están en la leche, están en todos lados. Entonces hoy la demanda de muchos de estos consumidores es ver cómo se realizaron, cómo se cultivaron estas producciones. Claro, sí, sí. Entonces esto tiene que ser amigable desde el comienzo hasta el final. Y esto es una demanda de los consumidores, por eso creo que recién decía que tenemos que darnos cuenta de que hay que cambiar el paradigma productivo. Yo recién me apuntaba, ¿no? Que creo que lo hemos hablado acá, pero hay otro puntito que no lo dijimos. Conservar el suelo, lo estamos citando. También manejar de manera eficiente el tema del agua. Cuidar el recurso del agua porque es uno de los recursos más importantes, elementos vitales para el ser humano y para todo ser vivo. Y en ese sentido también para la tierra, ¿sí? No solamente para el ser humano, sino también para la tierra. Manejar entonces de manera eficiente el agua es uno de los grandes puntos, e incluso de los grandes problemas que hemos tenido, los fenómenos meteorológicos, las inundaciones. ¿Qué hacemos con el agua? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo utilizamos bien? Claro, sí, sí. Bueno, eso con las buenas prácticas agropecuarias. Los planes prediales apuntan al tema de conservación del suelo, que son sistemas de terrazas también que se pueden hacer en algunas obras de canales, pero siempre respetando los bajos naturales y respetando el discurso natural. Y también se hace una obra de microemvance, que es otra forma de también hacer un mejor aprovechamiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Las barreras forestales también vienen en alguna oportunidad que... Por ahí el tema de la forestación, que es uno de los grandes temas que se hablan actualmente también. Sí, sí, sí. Esos también son puntos muy importantes que hoy se van a empezar teniendo. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y Producir, de manera sustentable, que ha sido uno de los denominadores comunes que hemos estado hablando acá. Paul, me estabas comentando antes de arrancar la nota que Guillermo va a tener un rol importante ahí en la sociedad rural. Hernando, vos comentame un poquito. Bueno, Guillermo es una incorporación nueva, así que estamos muy contentos con él. Realmente esto de buenas prácticas hay muy sencillo, como dije, pero hay que trasladarlo al papel. Y hay que llevarlo a la computadora. Entonces, Guillermo va a ser un poco el facilitador que va a tener en la sociedad rural. Para nosotros es un placer que le esté trabajando con nosotros, muy importante. Y bueno, los productores quizás seguen, convierse con él porque va a ser muy importante su labor. Sí, la verdad es que estamos, bueno, yo estoy agradecido por ellos, por haberme tenido en cuenta. Y sí, de una forma de acompañar al productor que quiera adherir a estas nuevas prácticas, que la verdad que es muy interesante y espero que tenga éxito, porque la verdad que va a ser muy beneficioso para todos. Para todos. Bueno, vamos a reiterar, Paul, la invitación, el día, el 24 de agosto. Vamos a decir que no dijimos el lugar y la hora para que la gente sepa. Y faltan un par de módulos que... El par de módulos, vamos a, vamos, querés explicarlos, que los lees o los no explicás. Bueno, el primero, bueno, que ya lo expliqué un poco, que está acá en la Secretaría de Agricultura, que es la presentación de la página de las monas prácticas. El segundo que son los módulos asociativos, que bueno, un poco ya lo estuve explicando. Y lo que son planes prediales, que ahí, bueno, vamos a tener a Juan Pablo Urarla, que es director de Recursos Íbicos de la provincia de Córdoba. Realmente muchos de los planes prediales que se trabajan, hay varios encaneros en la provincia que lo están haciendo, pasan por la oficina de Juan Pablo. Juan Pablo es un poco quien da los vistos buenos de todos estos trabajos. Así que creo que es muy importante que él esté aquí para explicarnos todo esto. Como técnico va a estar Miguel Cuenca, que está trabajando con Clide, y como productor agropecuario, Oscar Torti, que preside Clide. Ellos están desarrollando un trabajo muy importante en la cuenca arriba, y esto creo que es muy beneficioso para Hernández. Creo que si bien hay productores hacia el este que no tienen las pendientes que tienen hacia la zona de las Isletillas, pero creo que es un trabajo muy importante que vienen desarrollando, y nosotros en nuestros predios también lo podemos estar incorporando a esta tecnología. Así que es muy bueno que ellos estén. Va a estar Santiago Zanotti, que nos va a estar hablando de rotación de cultivo, fertilidad de los suelos. Santiago Zanotti tuvo muchos años trabajando en la Brasil. Es un técnico muy importante, es un referente que inclusive tuvimos aquí en Armando cuando vino a hablar de agricultura sacrificada, con la Brasil. Y después, bueno, lo que es ganadería, el módulo ganadero va a estar el secretario de ganadería, Bolden Rivieri, así que creo que esto marca claramente el gran apoyo que tiene de la provincia de Córdoba, con dos secretarios, con un director de recursos hídricos que estén en nuestra jornada, y como técnico va a estar Mario Mallon, que es un veterinario local, que está trabajando también en la Escuela de Economía Nuestra, y como productor europeo ecuario y gobernadero, Augusto Rimondi, me siento así. Me parece muy... No faltó nadie. No faltó nadie, no faltó nadie. Muy conflicto, sí, sí, sí. Y lo importante de todo, es que uno de los requisitos es ser Ciudadano Digital 2, y en esa jornada se van a poder adherir, y van a poder ser Ciudadano Digital 2, que es una cosa fundamental que necesita para adherirse a las buenas prácticas. Ah, y tener Ciudadano Digital 2. Ciudadano Digital 1 es uno que se hace por vía web, y sea el 2, ya necesite como un certificado, y le dan un tranecito que es una persona constante, que es una persona física, porque está... Buenísimo, buenísimo. Así que todo el mundo invitado para el 24. Hola. En el chatto, a partir de las 14 horas, hasta las 19 horas. Buenísimo, así que a ir con las pilas bien cargadas, porque hay muchísimos temas que tratar y que aprender, y otros que reforzar, porque ya como decía Paul, hay muchos que quizás se dicen, bueno, vamos a aprender todo. Pero no, hay muchas cosas que ya se han venido trabajando. Exactamente. Creo que, como vos dijiste con la ley de aplicación de agroquímicos, esto también, al hacer de la presentación fitosanitaria y todos estos trabajos, también esto suma puntos. Y hacer de la capacitación suma puntos. Hacer análisis suelos suma puntos, que es algo que el productor viene haciendo. Rotación de cultivos también suma puntos, que es algo que también hacemos los productores agropecuarios. Les quiero felicitar y agradecer por estar aquí disfrutando, disfrutando de mis mates conserva compuesta de sabor pomelo con 4 kilos de azúcar. Bueno, gracias por venir y buena estrella.